Cuando creces, suelen decirte que el mundo es como es, que tu vida consistirá en que la vivas tratando de no chocar demasiado contra las paredes. Esa es una vida muy limitada. La vida puede ser mucho más amplia una vez descubres todo lo que te rodea. Por ello, hay que abrazarla, cambiarla, mejorarla e incluso dejar tu huella en ella. A UCI nace la ilusión de un grupo de estudiantes para contribuir al desarrollo de la comunidad universitaria y del mundo en el que vivimos. Para lograrlo, realizaremos actividades de voluntariado y conferencias, además de un modelo de Naciones Unidas. Con ello, pretendemos mejorar la formación profesional de los jóvenes, desarrollando su pleno potencial. De este modo, A UCI vela por los valores inspirados en los derechos humanos para luchar por un futuro más justo, tolerante e igualitario guiado por los líderes del mañana. Es importante que este proyecto sea seleccionado por estos premios, dado que somos una asociación nacional que aspira a llegar al máximo número de universidades posible para así tener mayor impacto en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!